Traigo en el alma muchas ganas de cantar A esa morena que me hace suspirar Su pelo hermoso, su carita angélica Se llama Hortensia, bella flor primavera Pero hay Hortensia, Hortensia, Hortensia Cuanto te quiero Pero hay Hortensia, Hortensia, Hortensia Por ti yo muero Si me correspondes, tu me calmas mi pena Mi linda Hortensia, solo tu mi amor serás Hay Hortensia, cuanto te quiero Todas las noches me las paso en soñar Y de mi sueño, no quisiera despertar Y en mi delirio, tu me empiezas a besar Y estos versos, no me canso de cantar Pero hay Hortensia, Hortensia, Hortensia Cuanto te quiero Pero hay Hortensia, Hortensia, Hortensia Por ti yo muero Por ti yo muero Si me correspondes, tu me calmas mi pena Mi linda Hortensia, solo tu mi amor serás Hortensia, Hortensia, Hortensia Hortensia